Buenas tardes Caguas, buenas tardes Criollo que nos está sintonizando. Te habla el Luis Vic, director del Departamento de Desarrollo Social y Autogestión Comunitaria. Estamos aquí en un programa especial para informarle sobre todos los acontecimientos del huracán Fiona que ha pasado por nuestra ciudad de Caguas. Nosotros los cagueños nos mantenemos fuertes como el roble, valientes como el Pitirre y sin duda alguna renacemos como lo hace el Moribiví. Usted sabe que este programa de radio tiene como propósito mantenerlo usted informado sobre todo el acontecer, en este caso del paso del huracán Fiona. Y de igual manera, a todos los que nos están sintonizando a través de las ondas radiales de WKQ 580, puede vernos también a través de las redes sociales del municipio autónomo de Caguas. Y tenemos un programa especial que nos acompaña la vicealcaldesa de nuestra ciudad de Caguas, la señora Lidia Rivera Denizal. Saludos Lidia, ¿cómo se encuentra? Saludos, buenas tardes a todos los criollos. De igual manera, aparte del comité ejecutivo de nuestro alcalde, el asesor de seguridad de nuestro alcalde William Miranda Torres, el coronel Luis Miranda. Saludos coronel. Saludos, muy buenas tardes a todos y un saludo muy especial a la jodidiencia. Alcalde, estos han sido días muy duros para nuestra ciudad. Ha sido como un solo día para usted, esos pocos tiempos de descanso que ha tenido el alcalde, desde el primer minuto en la calle, atendiendo múltiples asuntos de cada uno de los ciudadanos. ¿Cómo usted se encuentra? Miren, primero que todo, un abrazo para todos nuestros criollos y estos amigos que siempre están al pie del cañón, como decimos allá en el barrio, ¿verdad? Dispuestos a ayudar y colaborar en esfuerzos como este, que han sido muchos los que hemos visto durante esta pasada semana y a todos los amigos que sintonizan y comparten la información que nosotros a bien discutimos en nuestros programas. Hoy, como bien ha mencionado Eloís, es un programa especial. Hoy sábado se conmemoran cinco días ya han pasado. Oficialmente no fue hasta el martes en la mañana que se vio algún rayito de esperanza del embate de la tormenta y huracán Fiona. Y han sido días muy largos, noches cortas. Así que nos solidarizamos con todos los que han tenido esas pérdidas y demás. Quiero que nuestra ciudadanía entienda que estos primeros días se conocen como una fase de respuesta. Y es importante que reconozcan que la fase de respuesta es salvar vidas. Es abrir camino, una brecha donde usted pueda salir de su hogar a buscar alimento, donde pueda buscar agua, donde pueda hacerse de lo que es necesario para la vida. Y eso es lo que hemos estado haciendo en estos días. Así que, con el favor de Dios, ya para la próxima semana empezamos ya una fase de recolección de todo ese vegetativo y lo demás que ha ido afectando nuestra ciudad. Tierra, piedra, piedra, todo lo que ustedes han visto que hemos estado compartiendo con ustedes en nuestras redes. Y hoy sábado, tristemente, tengo que mencionar que la reacción de nuestro gobernador para exigirle a tanto a Luma como a la Autoridad Cuesta Alcantarillado, pues no ha sido la esperada. Necesitamos, al igual que todos, a nivel de municipios y país, pues tener información un poco más precisa. Un poco no, precisa. Es necesario para poder ejecutar nuestros planes y cual sea el estimado de tiempo para el restablecimiento de estos servicios esenciales. Es necesario tenerlo de manera precisa. Puede fallar en uno, un día o dos. Ahora, es urgente poder tener esa información. Así que, hago este pedido por los miles de familias que quieren regresar a la normalidad lo antes posible. Por los niños de Cagua, que ya pesan en su ánimo todas estas complicaciones que ustedes conocen, desde Irma, María, terremotos, pandemias, estos niños quieren que sus escuelas estén ya en funciones, quieren practicar sus deportes, quieren sus actividades extracurriculares. La gente tiene que volver a su trabajo y a su vida. Así que mi llamado es al gobernador a que intervenga para que los municipios tengan esa respuesta y poderlas compartir con nuestra gente. Yo puedo entender que las zonas por donde pasó Fiona enfrentan mayores dificultades por donde pasa el ojo, pero es necesario tener esta información y no detener el país. De hecho, la prensa ha informado de sectores en esas áreas que recibieron el impacto directo de Fiona y que ya han recuperado algo de los servicios, y me alegro, porque lo necesitan para su recuperación. Pero los que estamos al otro lado de la isla, debemos avanzar para poder ayudar a estos hermanos de ese otro lado que cogió un embate un poco más fuerte. Así que es importante responsabilizar a estos funcionarios para que tengan esa acción inmediata. Y nada, es importante para las vidas. Así que hago esta exhortación desde lo más profundo de mi corazón para poder atender a los miles de ciudadanos de nuestra ciudad y los millones de ciudadanos de nuestro país. Y agradezco a mi jefe de seguridad, al coronel Luis Miranda, que esté con nosotros, a mi vicealcaldesa, Lidia Rivera Anisar, para poder dialogar un poco de lo que hemos estado viviendo en estos pasados días acá en nuestra ciudad. Alcalde, han sido muchas las vivencias. He tenido el privilegio de compartir, de visitar muchísimas comunidades en nuestra ciudad y de compartir distintas historias en donde usted ha acudido a distintos ciudadanos en apoyo. Pude mencionar en donde estuvimos allí en Buenos Aires, estuvimos allí con Héctor. Y cómo siempre en el rostro de esos criollos y esos puertorriqueños todavía queda esa esperanza de seguir echando para adelante. Cuando su casa ha sido destruida, nos los encontramos ayudando a la comunidad a abrir camino. Qué cosa, ¿verdad? Y así mismo hemos visto el caso de, bueno, Josefina, ¿verdad? Que le estuvimos allá el jueves, allá en Atocentro. Qué tramo tan difícil, el que tuvimos que recorrer para poderla traer a un lugar seguro. Complicadísimo. Donde menos esperábamos cuando veníamos bajando Turaguay arriba, que venía un vehículo detrás haciéndonos señas. Y cuando llegamos una residente que vive allí casi llegando a Villanueva, está a una distancia pues muy larga de la vía principal, de la 7784, casi al final quedaba muy distante y no había ningún paso para llegar allí. Ese es María, María Abad. Igual cuando llegamos allá al sector La Mesa, de nuestro barrio Río Caña, cuando llegamos a Casa de Tonka. Bueno, son tantos los casos, ¿verdad? Que hemos visto y tan terribles que no del tiempo para mencionarlos todos. Mi solidaridad con todos estos amigos que han tenido estas terribles experiencias. Allá, por ejemplo, el sector San Rafael, de nuestro barrio Turaguay arriba, y Santa María, el sector Santa María. Son tantos, son tantos, son tantos, pero bueno. Así que nada, yo tengo el corazón impactado, tengo pues la necesidad de que nos unamos todos, ¿verdad? Estos son momentos en donde se demuestra esa solidaridad de pueblo, porque hacen falta muchas manos, muchas manos. Así que, y nuestra vicealcaldesa, que también ha estado, porque en estos asuntos uno quisiera poder llegar a cada uno de nuestros ciudadanos. Así que lo que hacemos es que dividimos nuestra ciudad por zona. Ustedes conocen que nuestra ciudad es la quinta ciudad de nuestro país, y que cuenta con 11 barrios, 378 comunidades, sobre 50 y pico de mil hogares. Así que la dividimos en zonas, y una de esas zonas estuvo, la mitad de la ciudad estuvo dirigida por nuestra vicealcaldesa. Así que ya puedes relatar un poco lo que ha vivido en esos momentos. Sí, alcalde, pues como todos, la situación ha sido muy difícil para nuestra ciudad, pero nosotros somos valientes de corazón. Los criollos, allá por el sector de San Antonio, Río Caña, nos encontramos a Víctor, el presidente de la mesa, abriendo camino, a Vigair en el sector Los Muchos, apoyando su gente. Juan Pérez, presidente de la barra, también apoyando su gente en Las Carmelitas, Yadira, en San Antonio, barrio San Antonio, ¿verdad? La gente siempre con ese espíritu de solidaridad y de dar la mano dentro de nuestro modelo de gobierno para que todos tengan las manos y el apoyo a la gestión de gobierno. Esa es la gestión que nosotros hemos fomentado durante tantos años, y la gente ha dicho presente en ese aspecto. Así que agradecida de toda esa gente, Ruth Figueroa en Reparto Solano, en La Liga, ¿verdad? A UISO, allá en La Nave, todos esos líderes que han apoyado a su gente en sus sectores para salir hacia adelante, muy agradecidos, y ahí hemos estado. Como digo yo, ellos son la gente, el motor, y nosotros vamos a apoyarlos también desde acá. Pero ha sido unos días duros, como usted bien dice. Pocos sueños, despiertos, pero, ¿verdad? Con nuestro corazón criollo de frente y activo para servirle a la gente, que es lo que nos guía. Claro, hay cosas que no se ven, ¿verdad? Hay temas administrativos que hay que llevar a cabo, que nos obligan también a llevar a cabo ciertas tareas, y entre esas están los temas que tienen que ver con identificar fondos para hacer cosas, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues nuestra manera de manejar las finanzas y la economía, pues nos ha permitido ser un poco más ágiles en ciertas de estas cosas. Por ejemplo, logramos cuatro generadores para los acueductos, parcelas nuevas, el Paraíso, el Vigía y la Sierra, y estamos en el trámite de alquilar algunos más para suplir generadores a facilidades de acueductos alcantarillados. El poder suministrar agua y alimentos, que sé que todavía hay un gran camino que recorrer, pero también eso requiere unas gestiones. El tema de cómo vamos a manejar, pues ya la reclamación a nivel de FEMA y de nuestra compañía de seguros. Todos esos son trámites que tampoco se pueden dejar a un lado, hay que correr los paralelos. Y son cosas que la gente, pues no ve, pero que tienen que conocer, ¿verdad? Porque es responsabilidad de un alcalde, es responsabilidad de un equipo que esas cosas se puedan llevar de manera responsable y de manera muy precisa para poder tener disponible todas esas ayudas que se hacen, que nos las presentan, ¿verdad? Tanto el gobierno federal como el gobierno local. Así que hemos estado trabajando muy duro en estos últimos cinco días. Ya hoy es el día número seis, pero parece como un mes, parece como un mes de trabajo agotador. Y como bien menciona la vicealcaldesa, todos estos líderes comunitarios que siempre han estado ahí dispuestos a ayudar a su gente. En el asunto de seguridad, que sé que también nos ocupa, hemos estado trabajando con la colaboración de la Policía Estatal, la Policía Nuestra Municipal, Manejo de Emergencias y el 911, y para eso nos acompaña nuestro jefe de seguridad, el colonel Luis Miranda, que tiene a su cargo todas estas tareas de mantener nuestra ciudad segura. ¿Qué información puede compartir con nosotros, Miranda, de lo que ha estado ocurriendo en estos días allá en su área? Sí, yo creo que es la área de las más activas de nuestro municipio, obviamente, porque somos la área de respuesta a todas estas emergencias. Y como reto principal, la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo fue demasiado enorme y esto generó tantas emergencias. Y obviamente los recursos de nosotros, pues, se activaron todos y nuestras brigadas respondieron, como siempre lo han hecho. Yo creo que hemos demostrado una vez más que nuestro personal es de primer orden. Y estamos sumamente orgullosos y agradecidos, como dice nuestro alcalde, porque a la hora de la emergencia ellos olvidan todo y se entregan por la seguridad de nuestros ciudadanos, y así lo han demostrado. Esto, lo que ocurrió en estos barrios de Baurinquen y de San Salvador, que ha sido muy fuerte, el desespero de las personas porque llegáramos allá a tiempo, se logró. La comitiva se logró hasta el día de ayer que fuimos allá a Lato. Y yo vi, por primera vez, antes de que llegara la maquinaria allí, y aquel desastre era inmensamente grande. Y yo decía, wow, esto nos va a tomar a nosotros una cantidad de tiempo enorme para poder reparar, o por lo menos dar acceso a estas personas que puedan salir de aquí. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando vuelvo al lugar, los trabajos que se estaban haciendo con las compañías privadas y con los personales del municipio, fue extraordinario. Ya prácticamente hay paso completo por las 765, y esto es un gran alivio para estas personas que viven allá, que puedan tener ese acceso, entrar y salir. Pero han sido muchos los retos. Hay algo significativo que quisiera mencionar, y de manera de que nuestros ciudadanos tomen conciencia. Tuvimos unos retos antes, durante y después del evento. Y era el ciudadano que estaba en la calle. Es un momento que cuando esto ocurre, a nosotros nos conviene que no haya nadie en las avenidas, porque obviamente nuestras unidades están atendiendo todas estas emergencias y necesitan ese espacio para salir. Sin embargo, vimos muchos vehículos de los ciudadanos que se mantenían aún en la calle. Y una exhortación a nuestros ciudadanos de que cuando esto ocurra, el mejor lugar donde esté va a estar es en sus residencias. Si ocurre una emergencia en sus residencias, nos va a llamar y nosotros vamos a llegar allá. Sí, déjame aprovechar ahí y hacer una exhortación. Pues por nuestra ubicación en el Caribe y por nuestra condición de isla, ustedes pueden entender que esto que estamos viviendo, primero no se puede subestimar nada. Al principio pensábamos que era agua y una tormenta. Miren lo que ocasionó esta tormenta. Que hay cosas que no se comparan ni lo ocasionado por María, que lo supera por mucho. Y entonces, hay lugares que por más rápido que uno quisiera llegar, se hace muy incómodo, precisamente lo que menciona Miranda. Al colapsar un pedazo de la carretera 763, la vía más cerca era la 7765 y resulta que la cantidad de derrumbes que hubo a lo largo de toda esta carretera hacía casi imposible llegar a donde había personas atrapadas. Y lo que esto nos lleva es, y la exhortación, a que se preparen cuando mencionen evento cual sea, sea leve o piense que pase leve o lo que sea. Usted tiene que estar preparado y hemos querido insistir en eso. Usted tiene que estar por lo menos preparado para 10 días. Y para prepararse para 10 días no lo puede hacer de la noche a la mañana. Comenzamos desde finales de abril, principios de mayo, insistiendo, prepárense, prepárense, porque sé que la situación tampoco a nivel económico lo hace más fácil. Ahora, si usted va supliéndose de ciertas cosas, cuando la época pico llega, pues debería estar mejor preparado. Así que esto lo aprendimos con María, bueno, mucho antes lo hemos aprendido, pero con María cogimos una clase y unas enseñanzas extraordinarias para prepararnos. Así que eso que estamos viviendo, esto que estamos viviendo estos días, nos lleva otra vez a repasar nuestros planes y cómo tenemos que estar preparados en eventos, por más mínimo que uno crea que sea, tiene que estar preparado, por lo menos para 10 días. Vicealcaldesa, son varios los servicios que tiene nuestro municipio autónomo de Caguá en servicio, en beneficio de la gente, de los criollos. Ante esta emergencia, nuestros cagueños nos preguntan por los oasis, nuestros cagueños nos preguntan dónde podemos acudir, reportar daños. ¿Qué le podemos decir a esos buenos cagueños sobre estos servicios? Seguro, nosotros, todos los cagueños pueden ir de lunes a viernes, de 8 a 4, al Centro de Bellas Artes, donde nosotros tenemos allí un centro de recopilación de información de daños y orientación de servicios. Importante señalar a nuestros ciudadanos que esa recopilación de datos, como muy bien dijera nuestro alcalde al principio, es lo que nos da base para declarar qué tipo de desastre vamos a tener nosotros aquí. Eso no implica que es igual a FEMA, tienen que estar pendiente cuando llegue ya la asistencia individual de FEMA, tienen que venir a llenar el formulario de FEMA federal para las ayudas pertinentes. En nuestro centro nosotros estamos cualificando para vales de alimento, aquellas personas que cualifiquen tienen que haber reportado el, llenado el formulario de daños, y ser residente de Caguas. También tenemos servicios de la oficina de la mujer, estamos dando pruebas caseras de COVID, estamos proveyendo agua a aquellas personas que los requieren. También tenemos un centro de recarga energética, porque todavía, como muy bien dijera nuestro alcalde, no tenemos una proyección de cuando la ciudad tendrá energía en su totalidad. Sabemos unos barrios que van a estar bien impactados, que son Boriquen y San Salvador, por la situación que ha pasado en la infraestructura de allí, y podrían acercarse al centro de recarga eléctrica en el Lincoln, de lunes a viernes, de 8 a 4. También, como siempre, nuestro alcalde no olvida a una población importante en nuestra ciudad, que es toda la población del sector de desarrollo económico, nuestros pequeños y grandes comerciantes. Así que tenemos un centro de recuperación para negocios, también en el tercer piso del centro de gobierno municipal, de lunes a viernes, de 8 a 4. Mañana nuestro centro de recopilación de datos estará abierto de 8 a 12. Luego tendremos... Perdóname, domingo no va a estar abierto. Exacto. Hoy sí, hoy sí. Hoy sábado de 8 a 12. Exacto. Hoy sábado de 8 a 12. Y el domingo, pues, estamos dando un respirito a la gente, ¿verdad? Para que pueda ponerse el orden en sus hogares, cosa que muchos de nosotros todavía no hemos hecho, ¿no? Así que también es importante saber que ustedes pueden acceder a las páginas de internet del formulario de daños. Mucha gente en esta ocasión lo ha utilizado, me parece maravilloso, a través de caguas.gov.pr, dash, caguas-actívate. Ahí pueden encontrar el formulario y pueden también llenarlo a través de internet. Los oasis los vamos a ir moviendo. En principio estaban en Altos de la Fuente, en Monumento al Africano y en la 798. A medida que se va restableciendo el servicio de agua en la ciudad, pues, el alcalde va dando instrucciones que se vayan moviendo los oasis. Aquellas personas que aún no han podido llegarles el servicio de agua potable tan importante, ¿verdad? Para continuar en esta situación. Así mismo es, alcalde. Así que el tiempo se nos va volando. Aquí ya, básicamente, ¿verdad? Les recordamos a todos esos buenos ciudadanos que es importante que se mantengan, ¿verdad? Conectados a las redes del municipio autónomo de Caguas. Estamos actualizando la información minuto a minuto. El cambio de lugares de los oasis. Cada información, ¿verdad? De toda la información que acaba de hablarnos la vicealcaldesa. Estamos ofreciendo información actualizada minuto a minuto en las redes sociales. Claro. Y, queridos amigos, Les pido que no pierdan la fe y la esperanza. Nos hemos levantado de situaciones difíciles, duras, y esta no va a ser la excepción. Hay que mantener el optimismo, hay que mantener esa fe y, pues, recabar en esa solidaridad, trabajar juntos. Así que, que Dios me los cuide y juntos venceremos. Dios los bendiga.